Amigos del Vlog de la Lucha, seguimos aquí en la primer contienda, tenemos al primer eliminado del Royal Rambo de Cuacalco. ¿Cómo estás amigo Caíto? Muy bien, no digo poder ser mejor, pero pues, estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó para que no salieras victorioso el día de hoy? ¿Qué falló? Tengo que decir que en esta ocasión me tocó con luchadores que tal vez puede que no tengan mucha experiencia, pero que no tengan experiencia no significa que tengan habilidad. Y muchas veces la habilidad cuenta sobre la experiencia. Yo, por ejemplo, puedo decir en esta ocasión que quien me eliminó tiene más habilidad, menos experiencia que yo, pero así pasó, así me tocó a mí hoy y pues estamos aquí. Pues bueno Caíto, unas palabras que le quieras dedicar al homenaje al profesor justiciero, sabemos que eres su alumno. Sí, este, profesor justiciero, lo quiero mucho, usted ha sido mi mayor ejemplo, usted me conoce desde que tenía como nueve años, entonces, no sabe el mayor cariño que le tengo hacia usted. Y pues muchas gracias por la oportunidad y todas las oportunidades que me ha dado en estos años. Gracias Caíto. Muchas gracias. Amigos del Blog de la Lucha, estamos con un consentido de aquí de la arena, Coliseo Coacalco, ¿cómo estás? Excelente, feliz, feliz de estar aquí en mi casa, rindiendo homenaje a mi maestra. ¿Qué fue lo que pasó para que no te llevaras esta contienda? Mira, yo creo que hay grandes rivales, todos tenemos buen nivel, el hecho de que no me la llevara, no quiere decir que no voy a seguir batallando por ese campeonato, este campeonato va a ser mío, tenlo por seguro, pero bueno, nada, eran muchísimos y con tanto nivel no se pudo. Ya vimos a Milenario en diferentes arenas, ¿qué sigue para Milenario? ¿Cuáles son tus sueños, tus próximos objetivos? Mis próximos objetivos, conocer más arenas, ir a más lugares, demostrar el talento que tengo en toda la República Mexicana. La pregunta que le estamos haciendo el día de hoy a todos los luchadores que están aquí, ¿qué palabras le merece el profesor justiciero en su segundo homenaje? Pues yo creo que siempre le he dicho, honor a quien honor merece. El profesor justiciero hasta el día de hoy para mí ha sido mi padre luchístico y le debo todo lo que para mí hoy es la lucha, y la lucha para mí lo es todo, entonces le doy las gracias por darme la oportunidad de estar en su arena una vez más. Muchas gracias Milenario. Hasta luego. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Golden Cat. ¿Cómo estás Golden? ¿Bajando del ring? Sí, aquí bajando del ring, con mucha lástima, ya no alcanzé a llegar a la final, pero fue una buena lucha. Vemos una bonita máscara, una fusión del profesor justiciero, platícanos. Sí, es un homenaje al profesor por la oportunidad que me ha dado de presentarme aquí en Coacalco. El profesor ha sido una buena persona conmigo, y es una manera de agradecerle la oportunidad que me da de presentarme en esta arena. La pregunta que le hacemos a todos los luchadores el día de hoy, ¿qué palabras le merece a este personaje que sigue vigente en la lucha libre? Un segundo homenaje. Bueno, antes que nada, como te decía, muchas gracias al profesor por la oportunidad que me da. Pero también quiero desearle muchos años más para que él esté en este deporte apoyando a la gente. Él es una gran persona, es un excelente amigo, y siempre ha demostrado dar el apoyo a la gente que empieza aquí en Coacalco. Por eso a la gente le gusta venir aquí a Coacalco. Muchísimas gracias Golden Cat para el Vlog de la Lucha. Éxito, gracias. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Adam del Castillo, uno más de aquí del Royal Rombo de Coacalco. ¿Qué fue lo que pasó que no ganaste, Adam? Pues ya estaba cansado, ya estaba fatigado. Mi compañero pues se me adelantó, desgraciadamente. Yo creí que lo iba a eliminar justamente, y pues, bueno, pasó lo contrario. Oye, estamos viendo una bonita máscara, clásica máscara. Gracias, gracias. ¿A qué se debe esto? En realidad fue un conjunto como que de varios luchadores que yo... ¿Puedo ver a Carta Brava? ¿Mande? ¿Puedo ver a Carta Brava, por ejemplo? Sí, es Carta Brava. Esto del Huracán Ramírez. Entonces, es un conjunto de varias cosillas de diferentes luchadores mexicanos, obviamente. ¿De dónde nos visitas, Adam? Soy orgullosamente de Coacalco. Ok, la pregunta que le hacemos a todos, ¿qué palabras le merecen al profesor justiciero en este homenaje? Que hay que decirle, un gran señorón dentro y fuera del ring. Desde que yo llegué aquí a la arena, siempre he estado pendiente conmigo. Es un ejemplo de persona. No tengo más que decirle, más que muchas gracias, profesor justiciero. Gracias, Adam. Gracias. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Thunder Boy. ¿Cómo estás, Thunder? Uno más de aquí, del Royal Rombo de Coacalco. Muy bien, amigos. Pues, mira, yo todavía tenía condición para seguir peleando, pero, lamentablemente, usaron una mejor estrategia a los compañeros y, pues, lamentablemente perdí, les fallé a muchos. Les pido una disculpa por eso. Debimos ser de los últimos, ya en salir. Por un momento llegamos a pensar que ibas a ganar. Sí, mira, yo tenía todo a la disposición del mundo. Me entrené muy duro para darles un buen show a ustedes, pero, lamentablemente, hoy perdimos. Pero espero que se hayan llevado un buen sabor de boca. Sin duda, ni una buena entrada para la Coliseo Coacalco. ¿Qué palabras le merece al profesor justiciero hoy en su segundo homenaje? Pues, muchas gracias por esta oportunidad, por estas luchas y estas oportunidades. Y les mando un saludo a todo el gremio luchístico. Gracias. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Tanatos, el penúltimo en salir de esta contienda. Tanatos, toda la gente estaba contigo. Pensamos que ibas a ganar. Pues, desafortunadamente, no salieron las dos como yo quería. La gente vio cómo dominé esta lucha. Desgraciadamente, las cosas no son como uno quiere, pero ahí estaremos tratando de conseguir ese campeonato. Aquí no queda. Fuiste el primero en salir a esta contienda. ¿Crees que la condición física mermó un poco este resultado? Es difícil salir de primero y quedar hasta el último, pero sin embargo llevamos una preparación. Para esto estamos, para dar lo mejor. Tratar de llevarnos la victoria que no se pudo dar. Pero como te repito, ahí estaremos luchando todavía por ese campeonato. Tanatos, ¿qué palabra le merece al profesor justiciero hoy en su segundo aniversario? No, pues, lo mejor para él. Una persona magnífica para nosotros. Nos ha enseñado bastante. Tenemos mucho que agradecerle. Y no hay mejor forma, viniendo de un homenaje, ¿no? Gracias, Tanatos. Amigos del Blog de la Lucha, nos encontramos con el ganador de esta Royal Rombo de Coacalco. Alistair, ¿cómo te sientes? Feliz, contento, emociones encontradas. Después de tener tanto de no pisar esta arena, el rey maldito llega para quedarse un buen rato. Y más, no hay mejor manera que empezar este reinado que con un campeonato chiquito, pero significativo para mí. ¿Por un momento sentiste que se te iba la victoria o entraste motivado y dijiste, este es mío? Entré motivado, pero al momento de entrar al ring y ver los rivales, la talla de los rivales que tenía, experiencia, juventud, pues, en algún momento ha sido de que el campeonato no podía ser mío, pero me aferré. Hacía falta una joya a la corona y al fin la tengo. Aquí lo tienen, amigo Alistair, el ganador del primer encuentro de Coliseo Coacalco. Muchas gracias. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Kundra, nos visita desde Naucalpan. ¿Cómo te sientes? ¿Te llevas la victoria el día de hoy? Me siento muy contento, porque es la primera vez que me presento aquí en Coliseo Coacalco, con esta nueva etapa, con esta nueva piel, como Kundra, una vez más, con la mano en alto, aquí, en el coso de Coacalco. ¿Y qué mejor al lado de tu señor padre? Claro que sí, para mí siempre ha sido un honor estar frente a él, en contra y como pareja. Y qué mejor aún, que me reciba aquí en este aniversario, con el profe justiciero, con el nuevo nombre de Kundra. ¿Qué palabras le merecen el segundo homenaje al profesor justiciero? Pues, ¿qué te digo? A veces me hace enojar el justiciero como lo de hoy, pero estoy contento. Es feliz porque es una trayectoria enorme y eso siempre lo admiro y lo respeto, porque desde que yo empecé aquí en esta arena, me ha dado consejos. Los consejos que utilizo en mi carrera, en mi vida y arriba del ring. Gracias, Kundra. Gracias a ustedes, de parte de su amigo Kundra. Amigos del blog de la lucha, nos encontramos con un ícono de la lucha libre el día de hoy, se lleva la victoria. Profesor Jeque, ¿cómo está? Bien, bien, pues aquí experimentando con tanto joven y yo en medio de ellos. Pero creo que salimos con la victoria y fue el gusto del público. En este segundo homenaje no podía faltar una persona que ha estado junto con el justiciero desde hace años. Así es, nos dio la invitación y pues claro, aquí estamos para festejar esos años que tiene este enorme profesor como es el justiciero. Y claro, con la máscara, pues dándole ese homenaje para él. ¿Qué palabra le merecen este segundo homenaje al señor profesor? Simplemente que Dios lo bendiga y que Dios permita que él siga estando aquí en Coliseo Coacalco para brindar todo este tipo de espectáculos. Gracias, Jeque. Gracias a ustedes. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Blackout, un alumno que lleva bastante tiempo ya en esta arena. ¿Perdiste el día de hoy? ¿Te jugaron chueco? Pues sí, creo que he demostrado a lo largo de estos 5 o 6 años que llevo aquí en Coacalco que soy la pieza a vencer. Y solamente así han podido conmigo. Tú lo viste hoy, la lucha va muy bien, iba excelente y Benito tenía que traicionarme. Solo así pudieron ganarme Jeque y su hijo. Justo lo que pasa, ¿no? Como bien lo mencionas, vienen luchadores de fuera a buscar a Blackout. Vienen de Naucalpan, vienen de Tepito, incluso ahorita lo vimos. Pero todos vienen a buscar al ícono de Coacalco, como lo es Blackout. Así es, pues como te comento, creo que soy el rival a vencer. Creo que mi calidad siempre lo ha demostrado y que yo siempre me he mantenido en la cima. Yo no he sido un luchador que llegó y se bajó. Yo me he mantenido. Y creo que por eso es que muchos vienen a querer enfrentarme. Porque pues saben que Blackout es de similitud de calidad y de Coacalco. En este festejo, segundo homenaje al profesor Justiciero. No podía faltar una figura como lo es el ícono de aquí de Coacalco. Para finalizar, Blackout, ¿qué palabras le merece al profesor Justiciero en este segundo homenaje que se le hace en vida? Profesor, con todo mi aprecio, todo mi cariño, sabe que lo estimo mucho. Es una de mis más grandes inspiraciones y pues lo aprecio mucho. Muchas felicidades, usted se lo merece porque gracias a usted la lucha libre se sigue viviendo como se debe de vivir. Muchas gracias por todo lo que nos ha apoyado, profesor. Gracias, Black. No, ¿de qué? A ti. Del emprófono, ¿no? Tú me dices, sí. Amigos del Vlog de la Lucha, estamos con Steelheart, tercer encuentro aquí en el homenaje al profesor Justiciero. ¿Cómo estás? Muy bien, contento, contento de la gran respuesta que hubo del público para con el homenaje al Justiciero. Contento de salir avante en la lucha y sobre todo del aplauso y el reconocimiento del respetable público. Por un momento pensamos que iban a ganar la familia Golden, pero pues no puede faltar eso el día de hoy ante los coliseínos, ¿no? Es nuestro día, es nuestra fiesta del profesor Justiciero. Simplemente en nuestra mente no estaba el perder, aunque se podría dar, pero nosotros veníamos a ganar. ¿Gran conocido el Justiciero? Cómo no, un profesor ya de más de 40 años de experiencia y en el que nos ha instruido, fogueado a muchos luchadores. Para el día de hoy la pregunta que le tenemos a todos los luchadores, ¿qué palabras le merecen en este homenaje en vida, como tiene que ser? Que le agradezco por todos los conocimientos que me ha dado, por todos los consejos, no solo como profesor, sino como amigo. Y deseo que siga viviendo mucho más y le sigamos haciendo homenaje año con año, para que esto sea una tradición y que lo disfrute en vida. Y le demostremos el querer que le tenemos todos sus alumnos y la gente. Muchas gracias, Steelheart. ¿De qué amigos? Amigos del Blog de la Lucha, estamos con un alumno de Coliseo Coacalco. ¿Cómo estás, Black Yaya? Muy bien, muy cansado de nuestro gran enfrentamiento contra la Demencia Dorada. Una vez más nos enfrentamos contra él y nos llevamos la victoria el día de hoy. Oye, ya te vemos al tú por tú con el señor Golden, con cualquiera. ¿Ya has crecido bastante? Sí, ya llevo dos años luchando, ya gracias al esfuerzo y a que entreno todos los días, hemos llegado a este punto. Oye, ya te vemos mucho mejor. ¿Qué palabras tienes para estos profesores que te están inculcando este bonito deporte? Les agradezco mucho, ya que me han enseñado la disciplina y el respeto hacia el público y hacia el deporte en sí. Estoy muy agradecido con ellos por brindarme esta oportunidad y a seguir para adelante. Muchas gracias, Black Yaya. A ustedes, mucho gusto. Amigos del Blog de la Lucha, miren con quién me encuentro el día de hoy. Golden. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Mira, muy entusiasmado, muy contento. Tengo muchísimos sentimientos encontrados. Es muy difícil compartir el ring con mis hijos, con mi primo y es más difícil dar un espectáculo como el que vimos hoy. Todos somos familia y ve, entregamos cuerpo, corazón y sacrificio arriba del ring. Oye, Golden, te vimos muy entregado, muy entusiasta, desde tu salida, las luces, hasta terminar arriba del ring. Incluso, creo que no te interesó tanto la derrota, si fue victoria, derrota. Te vemos muy motivado el día de hoy. ¿A qué se debe? Mira, nosotros nos debemos al público. El público es el que nos hace y el que nos deshace. Para mí siempre, siempre antes que todo, están ellos. Porque gracias a ellos la lucha libre, el luchador existe. Si nosotros nos entregamos, ellos van a responder de la misma o más de lo que nosotros les damos. Por eso hay que entregarnos día a día. Esto que ha pasado anteriormente, la pandemia, nos ha enseñado muchísimas cosas. Hoy estamos, mañana yo no lo sé, pero hoy luché como hubiera querido luchar ayer. Y como no, no puedo luchar el día de mañana. Es mucho más. Una lucha premiada hasta con dinero, Golden. La única que va de la función, premiada con dinero. ¿Qué te llevas? Me llevo muchísimo. Les inculco a mis hijos, les inculco a mis alumnos el entregarse arriba del ring. Y creo que se ha dado. Se ha dado, la gente ha respondido. Y pues nosotros seguimos. Seguimos en pie de lucha. No nos importan los rivales. No nos importa en la arena. Lo que sí nos importa es dar la cara por la bendita lucha libre. Y por más, por la lucha libre mexicana. No nos queda más que decir, Golden, ¿qué palabras merece el profesor justiciero en este, su segundo homenaje en vida como tiene que ser? Mira, palabras sobran. Hay muchísimas razones por las que darles homenajes, no nada más a él, a mucha gente que lo merece. Que ha edificado la lucha libre con esos escalones tan fuertes y tan firmes como lo deben de ser. Las nuevas generaciones deben de aprender a los profesores que están allá. O sea, hay que dejar cimientos fuertes y eso se los agradecemos a este tipo de luchadores. Profe justiciero, mis felicitaciones. Y en verdad siempre va a contar con la demencia dorada en general. Desde hace 15 años estamos nosotros con ellos. Y pues seguiremos el tiempo que Dios nos preste. Y que la gente, pues mientras ellos siguen aplaudiendo, nosotros nos seguiremos entregando como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, Golden. Un saludo para el blog de la lucha, por favor. Oye, saludotes para todos. Y recuerden, nosotros no somos cualquier clase de rudos. Sino unos rudos con clase. Amigos del blog de la lucha. El día de hoy me encuentro con el juez de este encuentro. Cuarto encuentro aquí en el homenaje al profesor justiciero. Sandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora nos estén viendo, pero muy bien, gracias. Oye, Sandro. Aquí de este lado seguimos tu carrera. Empezaste de aficionado y hoy, mírate, ya siendo parte de este evento de lucha libre como juez, como referee. Sí, efectivamente, como lo mencionas, realmente es un deporte que a mí me apasiona. Lo viví desde muy pequeño hasta, bueno, la oportunidad de poder debutar como referee. Y desde siempre, ¿no?, apoyando de alguna forma a la lucha libre. ¿Qué palabras le merece el profesor justiciero el día de hoy en su segundo homenaje? Bueno, el justiciero fue una de las primeras personas que le abrió la puerta a un servidor para empezar como referee y foguearme aquí. Sí, entonces, aquí surgió el mote de Sandro, y Sandro es de Coacalco. Yo le agradezco enormemente al profesor justiciero la oportunidad que me dio, porque gracias a eso, bueno, ustedes han seguido la carrera del señor justicia, Mr. Chacón. Estamos trabajando con varias empresas, pero nada de eso se hubiera logrado sin el apoyo de esta bonita gente y de esta gran arena. Muchísimas gracias, Sandro. Por favor, un saludo para el Blog de la Lucha. Un saludo para el Blog de la Lucha, tu amigo Sandro, desde aquí, desde Coacalco, siempre. Amigos del Blog de la Lucha, miren con quién me encuentro el día de All Hellboy, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, luchando. Yo empecé aquí, empecé a despegar, y estoy muy contento por estar en el aniversario del justiciero. Es lo que nos dices, ya no te habíamos visto de este lado, te vemos más de aquel lado de Naucalpan, en otras arenas. ¿Cómo has crecido? No, toda la gente, desde que el profesor justiciero nos dio la oportunidad, aquí andamos creciendo. Oye, muchísimas gracias por el espacio. Antes de que te vayas, dinos unas palabras para el profesor justiciero en su segundo homenaje en vida, como tiene que ser. Como tiene que ser, los homenajes se dan en vida. Gracias al profesor justiciero, yo estoy aquí, por todo lo que me enseñó y las oportunidades que me dio. Un abrazote a él y a toda la Coliseo Coacalco. Un saludo para los amigos de La Lucha. Un saludo al Blog de La Lucha. Sigan viendo este canal, más de Lucha Libre. Y pórtense mal, beban alcohol y sexo a desfreno. Gracias. Amigos del Blog de La Lucha, el día de hoy me encuentro con Zumbi. ¿Cómo estás, Zumbi? Es un placer, es un placer estar aquí, más que nada en ese gran homenaje al señor justiciero. Eso sí, los homenajes tienen que ser en vida, no después que se muere. Después que se muere, ¿qué? Es ahorita. Y tengo el honor y el gran placer de poder estar aquí hoy con unos rivales no conocidos, pero muy buenos. Ya hacía tiempo que no te veíamos por aquí, por Coacalco. Ahora sí que es mi casa, es una de mis casas en México, Coacalco. Desde tanto que llegué a vivir aquí, desde tanto que empecé también aquí también a luchar, mis primeras luchas. Ahora sí que el estar en un homenaje al señor, al dueño de la arena, para mí es un gran honor. Yo creo que no estoy constante, pero estoy en los mejores eventos. Como tú lo dices, ya tiempo de vivir aquí en México. ¿Qué te hizo quedarte? Ahora sí que los tacos a pastor. No, no es cierto. Literalmente es el estilo de vida, la cultura mexicana. Ahora sí que nosotros los brasileños tenemos una vida un poco más acelerada. Y aquí en México todo es mucho más tranquilo. Y para mí me gusta mucho más la tranquilidad. Por último, Zumbi, unas palabras que merezca el profesor justiciero por su segundo homenaje, como bien lo decías al principio, en vida. Señor justiciero, lo deseo a ustedes, ya saben, lo quiero mucho para mí. Sigue siendo un gran padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por tantas las demás. Por ahora sí que permitir que Zumbi y Brasil inteiro esté aquí en la Coacalco con ustedes siempre. Felicidades, parabéns para usted. Que no sea nada más este homenaje y sea muchas, muchas más. Te quiero mucho, Zumbi, viejero brasileño. Manda muchos besos y abrazos para el señor. Es nois. Gracias, Zumbi. Es un placer. Amigos del Blog de la Lucha, me encuentro con otro juez que el día de hoy se dio cita aquí en el Coliseo Coacalco. Chiquilín Junior, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Muy bien, amigo, aquí andamos. Aquí andamos impartiendo justicia, siguiendo el legado de mi papá que tiene. Oye, te vemos ya en los encordados también. Antes empezabas como fotógrafo, ahora ya te vemos siguiendo los pasos, como bien lo dices, de tu padre, de referee. Sí, amigo, realmente pues me hace muy feliz seguir el legado de mi papá, de que la gente nunca olvida a Chiquilín y que sabe que tiene un junior que lo respalda. Muchísimas gracias, Chiquilín. Antes de que te vayas, dedícale unas palabras al profesor justiciero en su segundo homenaje en vida, como tiene que ser. Ok, bueno, ¿qué puedo decir? Para mí es un gusto y un honor que me haya tomado en cuenta, ya que yo a los cuatro años empecé a venir aquí. Como aficionado me traía mi papá, siempre ando con mi papá y le quiero desear mucha vida y que siga apoyando a los nuevos talentos y apoyando a la lucha libre. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho, es mi abuelo y felicidades, realmente fue la primera persona que decidió apoyarme y aquí estamos con un gran cartel y en este homenaje. Finalmente, un saludo para nuestros amigos del Blog de la Lucha. Amigos del Blog de la Lucha, síganlos, toda la información está aquí, un saludo y espero verlos pronto y gracias por tomarme en cuenta, saludos. Amigos del Blog de la Lucha, nos encontramos con los Indistractibles, este evento no puede pasar si no están ustedes presentes. Pues mira, Coacalco se ha hecho nuestra casa, somos luchadores independientes por aquí, crecimos, nos han dado unos grandes encuentros y qué mejor que apoyar al justiciero, el profesor justiciero. Muchas gracias, lleno, increíble y una buena lucha. Mira, más que nada, sabemos que impulso, impulso se ha forjado aquí en el Coliseo Coacalco. Hoy me da gusto, me da gusto que me inviten a estos eventos, homenaje al señor justiciero. Y más que nada, a pesar de la rivalidad, un gusto enfrentar gente con mucho talento. Un gusto a mi estimado Zacataca. No, número uno, tú pendejo, tú, dos pendejo. Por qué mismo nosotros ganar. No, güey, uno, dos, tres. No, 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 tú, tú, muy facilito. ¡Antú, güey! ¡Antú, güey! ¡Antú, güey! ¡Antú, güey! Bueno, a los que no saben japonés, le dije que en el Westin, en la lucha libre mexicana, impulso es el mejor. ¡Dile que nosotros somos los indies! ¡Están! ¡Dile! ¡Aaah! Amigos del blog de la lucha, nos ponemos en modo internacional. Estamos aquí con un gladiador que se dio cita el día de hoy en Coliseo Coacalco. Adelante, por favor. Primera. Mucho gusto. Mucho. Gracias, amigos. Pero, hoy, no. Máximo power. Pero, por qué mismo, nosotros, los japoneses, ganar. Oritachi, niponjín,が, sigue, kono. Coliseo Coacalco, ni, cae, te quita, dokiwa. Oritachi, niponjín,が, ganar, zukatte. Aizurao. Uno, dos, tres. Arriba, Japón. Gracias. Amigos del blog de la lucha, nos encontramos con Manny Hernández. Con ellos, por haber confiado conmigo, para haberme sufrido en esta lucha. ¿Qué palabras merece el profesor justiciero? Él tuvo que haber merecido más de lo que se le dio, que es el reconocimiento que tiene a su carrera. Porque, la verdad, fue un buen luchador y, como maestro, es increíble. Muchísimas gracias, George. Gracias a ustedes. Amigos del blog de la lucha, nos encontramos con George Quebrada. Se llevan este evento el día de hoy. Claro que sí, la verdad es que nos venimos preparando fuerte. Y hoy, Chacho, somos unas personas muy preparadas, que nos preparamos diario, de lunes a domingo. Trabajamos, luchamos y, bueno, tuvimos un compromiso aquí. Y salimos ganadores, dado a que nos preparamos muy bien. No importa la lluvia, todo es merecido para el homenaje del profesor. Sí, nada, nada de eso es importante. Realmente, lo que importa es la conexión física, el rendimiento y la preparación que tiene uno dentro del ring. Hoy se vio quién tiene la preparación y, bueno, salimos ganadores. ¿Cómo te sientes de pareja al lado de Herodes, los Madafakas? Me siento muy bien, una nueva facción, los Madafakas. La verdad es que Herodes y yo ya tenemos tiempo siendo amigos desde hace tiempo. Teníamos planes de esto desde hace mucho tiempo, no lo pudimos haber hecho. Ahora ya estoy aquí en México y Chacho y yo somos los Madafakas. La nueva pareja y la verdad es que nos sentimos muy bien. Dos luchadores muy bien preparados, no al vapor. Y, bueno, hoy se vio la preparación que tenemos. Herodes, yo creo que debido a todo esto, el día de hoy llovió por tu visita. Mira, así es. A mí me preguntó mi padre celestial, ¿qué quieres que haga para que toda esta gente sea bendita? Y dije yo, que llueva, que llueva, porque todos ellos no se han bañado y necesitan ser purificados por el poder sagrado de los Madafakas. Así es. Todos, todos, junten agua. Se las voy a convertir en cerveza. Las tortas que le compran al señor Magnífico, se las voy a hacer el doble, se las voy a duplicar. Hijos míos, venid aquí, formarse, por favor. Ven aquí, señor. Fórmese aquí. Fórmese aquí. Usted será bautizado el día de hoy. Hijo mío, tú crees, tú crees en el poder de los Madafakas. Así es. Los niños también. Los niños también han sido bautizados el día de hoy. Ya van a poder comer carne y ustedes van a hablar español, hijos míos. Los niños, sean bendecidos. Herodes, ¿será posible que bendigas al Bloc de la Lucha para cerrar esta entrevista? Apóstol George Quebrada, por favor comience la bendición aquí a mis amigos del Bloc de la Lucha. Yo, 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 yo. I just want to say thank you. Nos vemos, hijos míos. La misa ha terminado.